...del avión. No sé si estuve desmayada o no han regresado los recuerdos a eso. ¿Tenía usted el cinturón de seguridad puesto en ese momento? Sí, sí, todos nosotros teníamos puesto el cinturón porque con esas turbulencias, hace mucho tiempo ya estaba prendida la luz que se tenía que abrocharse. Entiendo. Es decir, que la parte del avión en la que usted estaba comienza un descenso en caída libre solamente por gravedad. Bueno, lo que yo acuerdo es que primero todo el avión se movió para abajo y yo podía ver hasta el cockpit. Aunque estuvo casi totalmente oscuro, me acuerdo que podía ver toda la cabina y nunca voy a olvidar lo que escuché. Los gritos, el pánico de la gente y el sonido fuerte, tan fuerte que toda mi cabeza estaba llena de las turbinas del avión que estaba cayéndose en forma vertical. Y lo que recuerdo después era que lo que acuerdo es que estaba fuera del avión y que estaba en una caída libre. Yo me acuerdo de eso, como si hubiera pasado ayer. Nunca lo voy a olvidar. Y yo sabía en esos momentos perfectamente lo que había pasado. Estaba abrochada todavía con mi cinturón y tenía toda la fila de asientos encima de mí, aunque no lo podía ver, pero lo supe por intuición. Y estaba colgada con la cabeza abajo, los pies para arriba. Y yo veía el bosque debajo de mí, un océano verde que estaba girando en forma de espiral debajo de mí y se me acercaba. Y el único ruido que había quedado, en comparación con la bulla enorme que escuché antes dentro del avión, lo único que en esos momentos sentí fue el aire y el sonido del viento, como se puede decir, un susurro, del viento cuando yo estuve en caída libre. Y como después llegué a saber, era una caída de 3.000 metros de altura.